Cómo me tienes, metiéndome de todo y de leer Lleva pa' casi una semana, me encuentro enfrente de la nada Discúlpame el horario, baby te extraño Cuando te llamo, tú dime cuándo Es necesario, el verte a diario Te necesito, baby Solo dime hasta cuándo Cuando como Un poco fumando, más pasan las horas y más Sigo llenando, te estoy escribiendo y no estás contestándome No sé Si es para siempre, si esto es el final Solamente yo sé Que te tengo buena y te extraño de más Baby, responde No te quiero perder ¿Qué vas a hacer de la noche si yo soy el hombre que te hace mujer? Solo responde No es por última vez Pa' que me digas como es que borro tu nombre, está todo en mi piel Sé quién soy Mi pan de boy Ya no estás tú Falta una luz La que ilumina mi corazón Baby, te extraño de más amor Eres mi vida Esperen a estar ahorita